Música Ese hijo de puma lo gano Monocamara ¿Qué hora hay? Ah, esto tambien estuvo buena Como en otros monocamas Querido Mustang Querido Mustang Por favor Haz un video de De chile ¿Qué tal? Número 1 Sí, güey Es querido Mustang Es que sí, güey Querido Mustang Es que sí, güey Ya estás invitado ¿Ya te uniste? Bueno Eres como... Sí, ya me estoy viniendo Eres como un Santa Claus, güey Sí, güey Ah, pero que puede ser un tema De hecho, güey Hacer un video como tipo Tío Gamboín, güey, un pedo acá De que te... Tus hijos te mandan cartas, güey, para hacer videos Tal vez se hubieran de mandar cartas más seguidos Exactamente, eso está bueno Eso está bueno, güey ¿Te acuerdas de este...? No, no, no De Minecraft ¡Minecraft! Sí ¡Minecraft! ¡Es de Minecraft! ¡Minecraft! 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 tengo tengo como que una idea de un muñeco una botella de cerveza conmigo vas a hacer cosas conmigo vas a tener un hijo no deseado y quizás te cogeran de tu trabajo tómame no vas a entrar estaría genial tal vez tal vez hagas una serie pero no sé de animación así que cuente al diablo oye quien es ese puto de los lentes ah eres tu wey todos tenemos lentes idiota jajajaja 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 no 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 es que para lego jajajaja 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 jajajajaja alguien me mando mensaje quien es ah gucú me mando mensaje te acuerdas de gucú el culero que dejó libre al chapo jajajaja jajajajaja ¿Lo...? ¿Así? Aquí estoy, regresé ¿No me creían? Aquí está, ahora sí Si no me das una respuesta Lo dejo ir ¿Qué verga está pasando aquí? Ya está Buena Espérame ¿Cuál de estos tres coches nos vamos a ir? ¿En el mío? ¿Por qué? Ay puta madre, tenemos que ir en el azul Maldito lisiado Puto lisiado Es más, te voy a apuntar Te vas a ir todo apuntado No, déjame ver Ah, es un carro de abuelo No, no, no te apagas wey No, no la prendas Espera Está apagada wey A la... ¿Vistuela? Es un carro de abuelita ¡Que te calles! ¡Maldita lisiada! ¡Así es que era de éste! ¡Era quien estabas elaborado! ¡Maldita lisiada! ¡Cállete, maldita lisiada! Me caga Se parece a... ¿Sabes a quién se parece? Estoy hablando pendejo Te mato ¿Sabes a quién se parece? ¿Sabes a quién se parece? De Toy Story 2, el enemigo Ah, no sé cómo se llama Ah, el gordo, ese es el gordo coleccionista No, no, ah sí, güey, de veras Es el gordo coleccionista, güey, se parece un chido Oh, de puta madre, tú mataste a Woody, culero No te cagas, culero Ah, no, tú casi matas a Woody, culero Es más, aquí está su tienda, mira, ve Aquí está su tienda Ya acabamos la primera, creo, ¿no? Ya la acabaron y tú ni siquiera O no, apenas vamos a saltar, ¿verdad? Ah, tú manejas, tú manejas, mano Ok, lado Aquí es él Aquí es el asalto ya, Eric ¿Nos van a dar dinero por esto? Ahora, ahora, ahora Sí, güey O sea, dos personas en Paratelga están jugando GTA V Mientras nosotros aquí ¿Todavía no les da el golpe? No Yo nada más voy a apuntar a este güey para que se apure Y no se apura Órale, güey, apúrate Disparas por casa, he llamado la atención Y... ¿Solo disparar? No puedes disparar Solo disparar, no ¿Pero granadas sí? No, sin disparar Tampoco de granadas No, una lanza Sí, la granada explota No, no es lo mismo, mira Te voy a enseñar que no es lo mismo Espérame, espérame, ¿ya viste esto? Si no te sigue la poli, no es lo mismo Espérame, espérame Sí, no, la poli toda gringa Y venga, dame Bueno Ya llegamos ¡Hasta la pelada a este puto! No, porque me te salvo el ruidito del peligro ¿En cuál parte están apenas investigando? ¿En el banco? Ah Ya estamos en el banco Estamos, este... Ah, ok, nada más hay que explicarles No sé quién va manejando ¿Quién es el que va manejando? Yo... Ah, no, yo sí, yo, yo Ah, ok, eh, Mustang ¿Qué? Ahorita que se retiren del banco Te va a salir como un minijuego, güey Que es, eh, un circuito Rata yo lo hago rápido, eso está fácil ¿Te acuerdas del juego aquel del Nokia Que era un pinche ladrillo Que se llamaba Snake? Ah, eso fue un poquito de veras Ah, pues es exactamente lo mismo Ah, pues es exactamente lo mismo Acelera el de chofer Aquella infancia destruida con esa cuadra Sí, ah, güey Es exactamente lo mismo De lo que vas a hacer ahorita Esperame, déjame Nosotros ya estamos Ya, estamos en su cuerpo Ya, estamos en su cuerpo Ya, estamos en su cuerpo Nah, estos van comiendo Me gustaría que pusieran un carro de Formula 1 Creo que hay, ¿no? No 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 Pero lo va a ver Pero es uno de Formula 1 Un Vocar, ¿no? Tarea genial Como en el de GTA San Andreas Ah, no, GTA San Andreas no había un Vocar Ah, no, sí, sí había un Vocar ¿Cómo de que no? Primera Fue rápido Pero era un mod, ¿no? Que no era un mod Ah, sí, era un mod Sí, era un mod Esa mamada de que pudieras tener los coches de Ay, pinche madre De hecho, creo que también había un mod Del carrito de los Simpsons No, para uno No, a uno Si, ta, guau Sí, que en San Andreas, güe De que no tuvo un mod Esa mamada de Hela Ah, sí Ah, sí, era un hombro de la araña Ah, sí, era un hombro de la araña Estaba genial ¿Eh? No digas a su chiste, eh Maldito lisiado Segundo Segundo No, lisiado no estáis Pura porque no esperábamos Que onda con ese rabito Está guapetona, no? Dile que se suba al coche Nada, la hacker Si, la hacker si aguanta Ah, la vieja del juego Está como medio gordita o será la ropa Es la ropa, siempre es la ropa Ah, es la ropa Si, ya la verga, ya llegamos Listo, ya vamos para el segundo Ya en el segundo entran ustedes, nos aguantamos Ya wey, ya está el circuito wey Si, si, es de dos o de cuatro Es de dos No, es de dos también, yo le voy a hacer el Eric Si, vázalo rápido Oye, después de tanto tiempo ya estamos haciendo O golpe entre cuatro personas Si Espérame Aprende a conducir pendejo Ya, ya es de mi Saca las nalgas cabrón Yo ya supondré Yo supondré porque Que nos hace una 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 cripto de GTA 5 Ya hay Una cripto de Calcio Latino Ya está wey, de hecho búscala Así se llama Calcio Latino Al rato la subo a la página Tenemos hasta rollo de papel oficial del canal Alitas a la Barbie que oficial del canal Tenemos todo wey, tenemos canal Tenemos Ay que por cierto ahora el aniversario Va a ver Mucho gusto señorita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está No lo he sacado wey Me encanta Me encanta ver Ah, nos vamos en ese carrito mamón ¿O dónde wey? El que quieras Espérame Es la primera persona se ve mejor Está muy mamón Vámonos en este Ya vámonos en este Este venga Ahora tengo dos personas ¿Qué haces con esa lisiada? ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa lisiada? ¿Qué te puedes huir? No, no, no me deja A ver El chiste no está Entré ese cabrón es A mí, a mí, a mí no me gustó este ¿Qué no te gustó cabrón? Me gustó más este Me gustó más la que La que le hagan los decuntos ¿Qué no te gustó? A ver ¿Cómo que no te gustó? ¿Quién no le gustó mi chiste? Está lisiado Jajajaja A ver, márcamelo en el mapa A ver Márcamelo en el mapa Ah, ok Es... Dicho Ya A ver, lo bueno que está cerquita Ah, bueno, mejor Un departamento A ver No se están acercando Estos son profesionales Así que escucho Los profesionales más baratos Pueden comprar dinero Me gusta pensar en eso Como invertir en un nuevo talento Y una chica editando No se lo entiende Oye ¿Ya viste que te dije Así sin querer te dice La vieja pendejo? Si, pues está Le disparo Es acá abajo Está le disparo Es arriba, no sé Por donde estabas Que raro, porque no me marca arriba No puedo disparar Ah, presiona para ponerte la máscara Presiona el iPad A lado izquierdo De hecho Más cabecita Oh, es donde se arman los putazos Me voy a estar hasta la orilla Para que no nos vayan a chingar Ya me acordé de esto ¿Un consejo para ahorita, carna? Que se vayan a armar los putazos Eh... ¿Pero ya hicieron lo del banco y todo ese pedo? ¿Ya? No, todavía no Ya hicimos lo de la... Tú di que ya Todavía no van por el Kuruma No, todavía no Ah, ok Ahorita que vayan por el Kuruma Vayan hasta el fondo Y... Que los acompañe una bendición bien cabrona Ah, yo rápido Yo soy el sniper oficial del clan Listo Jajaja